¡Hoy quiero! ¡Hoy quiero! ¡Hoy quiero decirle con mi cuarteta, qué preciosa en Andalucía! La Alhambra, la Mejita, la Torre del Oro, la Gamba de Huelva, su Plaza de Toro, la Playa Bonita y la Belliotita que vienen del Moro. La Manzanilla, el Pino de Jerez, el Montilla, Moriles, viva el Mocatel, que viva la Cruz Campo y la Jeine, que viva Antonio Banderas. Sabina Rafael, viva el Manuel Carrasco y Antonio Reguera. ¡Qué bonita su feria, sus coches de caballo! ¡Y es que en Andalucía yo veo bonito hasta los rodabaños! ¡Qué bonita su sierra, sus campos y sus campiñas! ¡Qué bonito el rocío y ver a esos tíos pegándose a piña! ¡Y si hablo ya de Albertito de Picasso, los machados o de Lorca, eso ya es un patinazo! ¡Aunque quizás prefiero renunciar al premio y entonces diría, que pena más grande de mi Andalucía! Los jóvenes se marchan buscando el futuro que aquí se le llega Y se quedan los viejos que se están muriendo en lista de espera Y se quedan los viejos que se están muriendo en lista de espera